¿Qué pasa contigo? Dímelo ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor va a la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ay, Karo G Karo G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen ¿Qué pasa contigo? No, y ya se me hagan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.